¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de RebusX Estamos en el mapa de Oregon Vamos a ver lo que podemos hacer, amigos Y vamos a dar de caña, ¿no? Un poquito, la verdad Estamos con Ace Ojo, cuidado con los Spawnpicks No vayan a ser un poco peligrosos, ¿no? Maravilloso, vale, tenemos ahí a un tío ¿Lo podemos matar? Sí, ¿verdad? Vale Ojo al fondo Maravilloso ¡Qué bonito! No sé que voy a tener trampas aquí A ver si viene Pues no Me he arruatado por la trampilla ¡Grandes ahí! ¡Sí, señor! Pero por el partido difícil yo creo que se viene, ¿no? A ver, chavales, sí o sí, como salga esta partida Ahora sí la voy a publicar, ¿eh? Porque llevo tres intentos Cuatro intentos de grabación En los cuales el puto OBS Por la cara, chavales Me estaba fallando, ¿no? A ver, es que os voy a explicar lo que me pasaba, ¿vale? O sea, yo notaba Que el juego Me iba a pocos FPS Cojo Pongo los Para que me salgan A cuántos FPS Estoy jugando en el juego y tal Y me iba a 50, 60, 70 FPS Es el juego Y digo, hostia, es normal, ¿sabes? Estoy acostumbrado a jugar al mínimo 144 cuando grabo Y hostia, es normal que lo noten muy raro, ¿no? No lo veis Se lo veía a lag, tal, no sé Y digo, ¿qué coño está pasando aquí? Bueno, pues reinicio el ordenador, tal, no sé qué Veo Pues con una configuración que tenía en el PC Porque últimamente estoy Estoy jugando al CS Y estoy cambiando la configuración Para ponérmelo en 4, 3 y tal Y Y digo, a lo mejor he tocado algo Y he chapado el monitor a 60 FPS 60 Hz, perdón, lo que sea Y no, no, no Lo tenía todo perfecto, tal, no sé qué Reinicio el PC Cambio la configuración No, no la cambio, ¿no? Sino que reinicio el OBS Vuelvo a colocar de nuevo todas las putas escenas Los perfiles, todo, tal Y me empieza a funcionar Normal, como siempre Y digo, me cago en mi puta madre, tío ¿Y esto por qué, sabes? O sea, la puta tecnología es una puta mierda Os lo digo completamente en serio O sea, no he tocado esto Vengo como un día normal A grabar una partida normal y corriente, tío Y el OBS coge Y me empieza a fallar por la carísima O sea, literalmente No estoy haciendo No me he descargado Nada raro O sea, nada, nada Es increíble Por la cara Pero bueno, no pasa nada, amigos Vamos a ver lo que podemos hacer La verdad, 0-1 Esta partida A ver, vamos a ver si la podemos ganar Llevo 4 partidas He ganado las cuales Una Pero bueno Os voy a ser sinceros Son un ranke Y en el momento que La partida no vale para vídeo Literalmente Desisto completamente Y no juego O sea, no juego Juego Para morirme directamente No intento ganar la partida Pero bueno Una mierda Porque hubiese estado guapo Que vieses una partida En el mapa de Consulado Que me había tocado Un equipo decente La verdad Hemos hecho un 4-1 Y... Y estaba guapa la partida Pero es que De verdad O sea Me iba muy mal El juego No sé por qué Tío Me iba a 60 FPS Es como si Estuviera capado A 60 FPS ¿Sabes? Y bueno Ya está solucionado Ha sido una mierda Pero bueno Es lo que tiene La verdad Vamos a ver si podemos entrar Podríamos entrar por principal ¿No? A ver por dónde Lo exponemos Vale, sí Vamos a intentar entrar Por principal Vamos a jugar solos Esta partida No me apetece jugar Con la gente La verdad O sea Quiero jugar solo Tío ¿Ahora? No, ahora Me voy a jugar aquí Me va a trabajar Bien Se ha ido Solo queda un enemigo La matas Bueno, bueno Hostia puta Tío Qué cojones Estaba ahí en aula Tú El tío Buena roda O sea El puto Cermes Se lo ha sacado La verdad Muy bien Muy bien Bueno Vamos a jugar solo Chavales Vamos a ver si podemos Pillar desprevenidos A los defensores Y Vamos a terminar Esta partida Rápido Como se suba Como literalmente Se graba Y se va a subir O sea No voy a editar Esta partida Es que no me apetece Hacer absolutamente nada De verdad Llevo Lo que os digo Cuatro intentos Tío Para ver si se puede Grabar bien O sea Estoy hasta la polla De verdad Simplemente Quiero jugar una partida Ganarla Perderla Que esté guapa Y subirla Ya está Es que me da Absolutamente todo igual Así que pues eso Vamos a ver qué pasa Chavales 1 de agosto ya Cuidado que nos metemos En el último mes de verano Me quedan de vacaciones Mis amigos Un mes y trece días Cuidado Cuidado Yo empiezo De nuevo las clases El grado superior Que me he vendido En el día trece de septiembre Empiezo Así que pues bueno Espero que ya me haya sacado El teórico Para esa fecha Supongo que sí Porque me tengo Para presentarme A examen A primeros de septiembre Y ya está El otro día Me invito Muchas gracias Porque subo una historia Random en esta Y me contesta un chaval Tío tengo ganas de verte con el carnet Que conducir Y yo cabrón Todavía me queda para eso Tío Tengo en septiembre El teórico Empezaré con el práctico En septiembre y tal Y yo creo que hasta Finales de noviembre y tal O diciembre Incluso No tendré Principios de diciembre No tendré No tendré el carnet ¿Sabes? No tendré el coche todavía Pero bueno He tenido suerte La verdad Y justo fíjate Tenemos dos coches En mi familia Y uno lo puedo utilizar yo Así que En cuanto me saque El este Lo tendremos por ahí ¿Vale? Ojo 4,85 Hemos caído rápido ¿Sabes? Malo maravilloso Aquí no hay nadie ¿Cómo está esto? ¿Vale? ¿Vale? Vale, espérate Bueno, ¿por qué haces ruido, tío? Ah, eso es un tío Mmm, qué pena Le voy a hacer el flick Me la pegó bien el tío, ¿eh? Hijo de puta No me dio chance A literalmente hacerle Absolutamente nada A ver Nah, es que cabrón Tío, me cago en mi puta madre Tío, un segundo más Se le hacía el flick perfecto Me lo cargaba, tío No hay nadie ahí Ah, yo creo que se la hacen Madre de Dios Qué malos son, tío Por Dios Y por la Virgen María Hostia puta, tío Qué barbaridad, tío Joder, macho Si a mi suerte, tío Me tengo que cambiar de cuenta O algo, ¿eh? Para jugar un ranked Es que no sé por qué He sido jugando un ranked Por Dios Y por la Virgen Llevo diciendo ya días De ponerme a jugar ranked Porque, o sea, es increíble Poco nivel que hay en estas partidas Tío, la gente tan random que hay Tío, pero ¿por qué en el otro equipo Me toca gente infinitamente Superior a nosotros? O sea, es que son gente Que es muchísimo mejor A nosotros, ¿sabes? Pero, pero Y me molesta por eso, tío Me molesta por eso La verdad Bueno, vamos a pillarnos Vamos a pillarnos un Un Fendler No, tío No me apetece un Fendler La verdad Vamos a pillarnos un Guardian Sé que es clásico Sé que lo estáis viendo Últimamente en los vídeos y tal Pero me apetece O sea, la MPX, tío Es un arba que antes La teníamos incluso de meme En el canal Y cuidado a día de hoy No sea Un buen arba No digamos de mis favoritos Tampoco Porque sería la mayor Contradición No sé si existe esa palabra Supongo que sí De mi vida, ¿no? Pero la madre que me parió, tío O sea, yo siempre he tenido El meme en el canal, tío Con este arba Que es una mierda Que la detestaba siempre Y... Y ahora, joder No paro de usarla No sé Es que me gusta O sea El sonido Tal, no sé qué La mira 1.5 También gana mucho Si no tuviese la mira 1.5 No la utilizaría Ni la mitad de las veces Que la uso ahora Pero... Pero, joder, macho No sé, tío Es que la mira 1.5 Gana mucho, chavales O sea Ya lo habéis visto Que Ubisoft Incluso hace cambios En operadores Les mete la mira 1.5 Para que ya solo con eso Se utilicen más Antes de cambiar habilidades Y tal Eso lo hemos visto con Thor Que lo hicieron hace poco O sea Hacen eso Porque saben que la mira 1.5 Es una mira, perdón Potente Y es una mira que nos gusta La gran mayoría ¿Sabes? Y yo me incluyo O sea A mí la mira 1.5 Es mi mira favorita Sin ninguna duda O sea Hacemos Voy a pegar Loseada Este yo creo Sí, me van a pegar Loseada A ver si los puedo matar Los atacantes Han localizado Una bomba Están droneando O sea Está muendo A ver Están fuera Ha entrado ahora A garaje Creo Ahora está abriendo Principal No, no, no No, no Estoy recargando Va Bueno, hostia, tú Bueno, bueno, nada Es que esta partida la tendremos que ganar nosotros Si es que la ganamos Yo creo que no la vamos a ganar Pero es que ya os digo O sea, es una mierda porque El nivel es Últimamente estoy Supongo que es mala suerte, ¿no? Pero me molesta mucho, tío Me molesta mucho, la verdad Es que ya somos 4 para 5 otra vez Es que es acojonante, tío O sea Es lo justo por cierto Es que, a ver Si yo me quiero proponer ganar esta partida Es que me solo apoyo a ser 4 para 5 Yo me pongo una mira ahora mismo Es que, o sea Literalmente, tío Si podemos ganarla Lo que pasa es que es más difícil de lo normal Y lo más probable es que se pierda Pero yo me puedo proponer Ganar una partida Y oye, sí Puede ser que la remontemos O que la ganemos Pero lo más probable es que la perdamos O sea, me cago en Dios No soy Superman ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no sé, tío No juego 85 horas como otra gente A diario a este videojuego, ¿sabes? O sea, la gente que a día de hoy juegue Mucho a este juego, tío Tiene que tener una fuerza mental, tío Muy tocha, ¿eh? Una persona que no se dedique a jugar a esto, ¿vale? Una persona que no se dedique a jugar a esto Me lo cierro, ¿vale? No te estoy hablando ni de un jugador profesional Ni de un creador de contenido Que se dedique a hacer esto A jugar a Eros, ¿sabes? Sino una persona normal Una persona que incluso ha dado directos Porque le apetezca y tal Y que todos los días, pues yo que sé Se haga un montón de horas Oye Tienes que tener la mentalidad muy... Fuerte O sea Joder Te admiro bastante Sinceramente O sea No sé Tienes que estar bastante amargado Yo creo Vale Vamos a poner Esto aquí O sea, es que no han reforzado Ni han hecho nada No han abierto ni las operaciones Con un puto esmoz con escopeta La madre que me parece Qué lamentable Es increíble Es increíble Maravilloso No, sé que tiene la F No sé Es que me ha dado el Dios No vienen por aquí Van a venir por Freezer Por me Bueno Es que me ha tapado esto Madre mía Desastre Qué desastre Estoy apuntado Es que se acojonan Es que ahora Freezer Quiero controlar Te he detectado un escáner Maravilloso Es pura chorro Ojo A ver ¿Qué hace esto? Está en main Se habrá ido para meeting A lo mejor o algo Tiene la trampa ya abierta De meeting creo ¿No? Chavales Creo que tenía un Maverick Y por eso ¿No? A ver No vas a piquear No te vas a abrir No te vas a abrir Qué va Obviamente No te vas a abrir Bueno Bueno Pues oye Yo no quiero decir nada 3-2 Vale tío Es que No sé Es tan random Este videojuego A veces Que la madre Que me parió Estoy a puta Tío Nada A ver Definitivamente Defender es mucho más fácil Que atacar Por eso estamos ganando esto O sea 100% Si nos hubiese tocado Atacar antes Hubiese habíamos perdido Hace medio año ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Si nos tuviese que tocar Ahora atacar La partida estaría perdida También podemos perder Ahora Pero ya me entendéis O sea 100% 100% Hay muy poca gente Que sepa atacar bien En este videojuego Me da igual Las horas que tengas O me da igual Como seas Hay muy poca gente A día de hoy Que sabe atacar Bien en este videojuego Con o sin equipo Te estoy hablando De una persona Que juega solo Q A una persona Que juega con gente O sea Hay poca gente Que sabe atacar En este videojuego De verdad O sea Os lo digo Completamente en serio La gran mayoría Se piensa que esto Me incluyo Se piensa que esto Es el Call of Duty Y va con una puta llana Roseando Con un puto dron detrás Y tampoco son así Las cosas ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Tampoco son así las cosas ¿Sabes? O sea Por favor Por favor Un mínimo de hermospeto La verdad Un mínimo de hermospeto Yo creo No pero en serio O sea Es más difícil De lo que vosotros pensáis Atacar en este videojuego Vosotros os pensaréis Que es una tontería El otro día Lo dije de broma Pero es que el concepto De este videojuego Es muy fácil Pero de verdad Que es difícil O sea No es un juego fácil No es un juego No es un juego Que todo el mundo sepa jugar O que todo el mundo Entienda bien Su base Y su estilo de juego ¿No? O como hay que jugar Este juego ¿No? Voy a refitar todo esto Así que no se tiene que hacer Pero como literalmente Estoy en una partida De monos y macacos Lo mejor Que puedo hacer es esto Tendría que haber puesto La mira ¿Me han reforzado aquí? Me han reforzado aquí Es hija de bruta ¿Qué sabes que van a hacer Los carones, no? Bueno Se va por la altura Se va por la altura Ah, peleate con ella Te dejo yo a ti No, pero no tengo Claro, claro Y yo que fallo más Que una escopeta feria Pues normal que Normal que perdamos Y normal que muramos Es increíble, Pablo Es que, claro Si no das un puto tiro ¿Cómo quieres ganar esto? Están dos cuatro para cinco O sea Bastante difícil Nada, esta ronda está perdida Tres tres, chavales Estoy que me voy a arrancar El puto huevo izquierdo No me lo puedo creer Que tenga el defuser ahí No me lo puedo creer El defuser lo tiene en torre 100% yo creo Por eso están yendo Hacia allí Miren, él está en el defuser El defuser es aquí Él está en torre Dos ¿Estás hablando yo? Madre de Dios No me lo puedo creer Equipo, atacante eliminado No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, acaba de tener La mayor suerte de mi vida Este tío me acaba de dar Un puto vídeo Que iba a literalmente Descartar por completo Chavales Espero que os haya gustado Gracias por ver el vídeo Un like, una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos en la próxima Os prometo que voy a empezar A jugar ranked de nuevo Si no es en directo Pues en vídeos Porque ya os digo Que últimamente estoy teniendo Demasiada mala suerte Y me están tocando equipos De puras plantas Es increíble Gente Nos vemos Chao, chao Adiós